en efecto gracias compañeros televidentes de noticias en el municipio de villanueva corteza raíz del bloque del dengue se ha iniciado jornada de fumigación en el municipio en la área urbana en la colonia independencia tenemos las declaraciones por parte de don maximino briseño presidente de la colonia independencia la tarea de fumigación se da a raíz de unos casos que han habido de dengue hemorrágico que ha sido el deceso de cuatro personas aquí en villanueva verdad y vi en la victoria una niña que tuvo un deceso de un dengue mortal verdad y tomar el señor alcalde tomó como emergencia para poder contrarrestar verdad este dengue cuántas familias son las beneficiadas con estas tareas de fumigación este día maximino briseño estamos hablando de 450 familias verdad que están siendo beneficiadas con la fumigación y limpieza de nuestra colonia cuanto dura la jornada de fumigación y hasta cuánto se va a extender bueno aquí en la colonia independencia ahora terminan verdad empezaron en la mañana hicieron el receso porque el zancudo vector buena en la tarde verdad ya tarde noche empieza a salir nuevamente y ellos están haciendo verdad la labor como es verdad empezando temprano y en la noche volviendo a en la tarde noche volviendo a otra vez a las labores de fumigación ejecutando acciones de limpieza de solares baldíos y reservorios de agua estancada maximino sí claro se están haciendo un trabajo en conjunto verdad se le está concientizando a la población para que limpien sus pilas para que todo el recipiente que está con aguas verdad de lluvias o algo a que los traten de limpiar que quiten todo eso para que el zancudo vector no pueda reproducirse hasta acá las declaraciones por parte del presidente del patronato de la colonia independencia en el municipio de villanova cortés para noticias un informe de ali marconi